Tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Gustavo Kuh, gerente general de las Tacuaras, S.A. más específico NutriHuevos también. Así que ya lo recibo. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es mío de recibirlo. Bueno, para hablar acerca del mercado de los huevos en nuestro país a nivel nacional, ¿cómo está actualmente? Sí, el mercado de huevos, hablando un poco más general, todo el rubro de avicultura, yo creo que está bastante bien. Siempre tenemos nuestras luchas, ¿verdad? Pero hace rato me habías preguntado cómo está el tema del contrabando y yo creo que con este nuevo gobierno, al menos en nuestro sector, vemos que está bastante más controlado. Eso para nosotros es muy bueno porque podemos llegar a mercados donde muchas veces no podemos entrar porque están inundados de productos de contrabando, como son las ciudades fronterizas. Hoy día sí estamos pudiendo vender, así que esa es una muy buena señal. Y más específicamente en lo que es la producción de huevos a nivel nacional, yo creo que estamos bien. Siempre decimos con mucho orgullo que Paraguay es un país muy avanzado en ese tema, un país muy industrializado porque prácticamente todas las granjas tienen tecnologías de punta para la producción tanto en el sector huevos como en el sector de parrilleros y hace que muchos colegas de la región nos visiten por eso, ¿verdad? Sí, excelente. Si hablamos de consumo, más específicamente huevos, yo creo que está aumentando, pero no al ritmo que queremos, ¿verdad? Seguimos siendo uno de los países con menores consumos de huevos per cápita, pero estamos haciendo ahí un trabajo de reeducar a los consumidores con las profesionales, los nutricionistas para que vayan hablando a sus pacientes de consumir más huevos, que no le tengan temor al consumo de huevos. Bueno, ¿podemos hablar de las propiedades del huevo? Por ejemplo, ¿qué significa para el cuerpo consumir un huevo o dos diarios? Sí, bueno, realmente hoy día ya la FAO, ¿verdad? No restringe el consumo de huevos porque hubieron muchos estudios científicos que avalan que el huevo no hace daño a la salud. Lo que hace daño es la vida sedentaria. Y eso yo creo que no es solamente con el tema del huevo, porque muchos creían que porque el huevo tenía colesterol, ese colesterol del alimento afectaba directamente al colesterol sanguíneo, y es lo que se comprobó que no tiene ninguna relación directa. Entonces, hay muchos alimentos que tienen colesterol, pero ese colesterol no afecta directamente al colesterol sanguíneo, y eso el año pasado realmente fue una gran revelación. En el tema del huevo ya sabíamos que hace más de 5 años atrás o 10 años atrás en Estados Unidos se liberó y el consumo 2, 3 o 4 por día realmente no hace daño. Aquí en Paraguay sí estamos trabajando todavía y hablándoles de las propiedades del huevo, porque después de la leche materna el huevo tiene la mejor proteína, la mejor calidad de proteína. Entonces, no podemos restringir un alimento tan completo como el huevo a la población, y especialmente aquí en Paraguay, en donde todavía se habla un poco de un déficit nutricional. Y hoy día no tanto desnutrición, sino que también, yo creo que aquí en Paraguay el problema es el sobrepeso. Se habla de que más del 50% de la población ya tiene un sobrepeso, y ahí es donde el huevo también ayuda bastante a equilibrar, porque da una sensación de saciedad. Entonces, si uno desayuna un huevo, generalmente llega al almuerzo sin tener que picotear, y eso ayuda mucho a la dieta. Y el huevo tiene apenas 70 calorías, ¿verdad? Pero lo que hace es que da esa sensación de saciedad, y en vez de tener esos picoteos de media mañana, llegas bien al almuerzo sin tener ninguna hambre. Esa es la fase y a la vez hace bien otra vez. Hace bien, así es. Es un alimento completo, así es, podríamos decir, ¿no? Bueno, ahora para hablar acerca de la producción, las cantidades que están anualmente distribuyendo, me imagino a nivel país, ¿no? Sí, bueno, no tenemos un censo actualizado, de eso debería encargarse SENAXA, ¿verdad? Creo que el último censo fue hace muchos años atrás, yo creo que deberíamos volver a hacerlo, pero nosotros desde el sector avícola estimamos que sí está creciendo la producción. Creo que el último censo hablaba de unas 3 millones de aves en granjas habilitadas por SENAXA, pero hoy día estimamos que eso es mucho, mucho más. Así es que nos damos cuenta de que hay más productores que antes no conocíamos, no todos están asociados a la Vipar, que es la asociación que nos nuclea, pero sí sabemos que la producción ha aumentado sustancialmente. Excelente, bueno, eso es muy positivo, ¿no? Sí, realmente. Ahora lo que debería aumentar, como usted lo dijo recién, es el consumo per cápita, ¿no? Sí, consumo per cápita. Seguimos hablando de un consumo per cápita de 140 huevos por año, por persona, cuando la FAO indica que el consumo debería ser como mínimo de un huevo por día, o sea, 365 aproximadamente. Los países desarrollados como Estados Unidos están consumiendo un poco más de eso, y países como Japón, México y muchos países europeos están por arriba de los 400 per cápita. Nosotros aquí estamos apenas a un tercio de ese nivel, entonces yo creo que hay mucho campo para aumentar el consumo. ¿En algún momento se podría pensar también en incluir el huevo en la merienda escolar o quizás en el almuerzo? Sí, eso realmente sería lo ideal. Depende mucho de las nutricionistas del Ministerio de Educación para que ellos, cuando armen el menú, incluyan el huevo porque es realmente el alimento más completo en estado natural y para los niños sería ideal porque el huevo tiene un componente que se llama la colina, que es la vitamina del cerebro. Y entre muchos productos en estado natural, el huevo es el que tiene mayor porcentaje. Entonces, tengo entendido que aquí, como eran los pediatras, aconsejan a que los niños coman el huevo porque mejora el tema de la memoria, la concentración en horario escolar. Entonces, para nosotros sería lo ideal. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Para sacar un proyecto para que se apruebe el huevo dentro de la merienda o el almuerzo escolar diario, ¿no? Así mismo. Sería un cambio importante en la alimentación de los niños y sobre todo también en el tema de la memoria, como usted lo está diciendo. Claro. Y además es un producto muy, muy accesible, muy barato, ¿verdad? O sea, no encarecería a la merienda escolar. Así es que esperemos que en algún momento nos incluyan. Esperemos que sí. Lo que yo estoy notando, y lo quiero compartir con usted, es que ahora en los buffets, así, por ejemplo, en los patios de comida, lo que incluyen mucho es el huevo revuelto, que antes no había. Sí, sí. Antes era como, no era muy común ver huevo revuelto dentro del menú para el desayuno, y ahora, sin embargo, es como que se esquila un poquito más. Sí, y ojalá esto sea una tendencia que vaya para arriba, porque nosotros sí, como empresa, hicimos varias encuestas de por qué el consumo de huevo es tan bajo aquí en el país. y nos dimos cuenta de que el paraguayo no desayuna, ¿verdad? Hay muchos factores porque en Paraguay todo empieza muy temprano. Uno sale a las cinco y media de la mañana y todas las rutas ya están con tráfico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces da poco tiempo para que uno pueda desayunar bien en casa y salir a trabajar. Entonces nosotros, como empresa, como gremio, estamos haciendo mucha campaña de un buen desayuno, un desayuno completo para empezar el día. Y ojalá eso se dé. En la encuesta muestra de que en vez de, se saltean el desayuno y tienen una media mañana, ¿verdad? A eso de las nueve, diez de la mañana y no es siempre muy saludable. Es una empanada frita o alguna tortilla. Mucha fritura, muchas bebidas no tan saludables, ¿verdad? Entonces es algo que queremos reeducar a los consumidores y estamos haciendo de a poco, primero hablando con las nutricionistas para que hablen de la importancia de un buen desayuno a sus pacientes como para empezar el día. Excelente. Bueno, ahora para hablar del precio actual de los huevos, se maneja, digamos, casi el mismo en todas las diferentes empresas, ¿no? Sí, realmente en el tema de huevos siempre lo tenemos bastante bien consensuado, ¿verdad? Para nosotros no siempre podemos marcar el precio de huevo ideal porque es un producto perecedero y siempre depende mucho de la demanda. Cuando hay mucha demanda y hay poca oferta siempre sube, pero cuando hay muy poca demanda siempre el huevo cae a su precio. Entonces tenemos un ciclo bastante bien marcado de enero hasta julio, el precio está bastante alto y de julio para noviembre está bajo y este es un ciclo... ¿Y por qué, digamos, de julio para noviembre baja? Porque a partir de julio todas estas gallinas del campo, las gallinas caseras empiezan a producir y impacta realmente en forma significativa a todo el mercado nacional. Entonces, como hay mucha oferta, ¿verdad? Eso hace que directamente los precios caigan para abajo. Ahora, para hablar acerca de cuánto tiempo, cuánto es el tiempo de que dura el huevo, digamos, o sea, ¿tiene que estar en la heladera o a temperatura ambiente? ¿Cómo es? Bueno, nosotros somos una empresa certificada con la ISO 22000 y tenemos un laboratorio propio. Así, en temperatura normal, sin que le toque el sol, ¿verdad? Hablando de una temperatura de 23 a 25 grados, el huevo puede aguantar 40 días. Pero uno, cuando compra del supermercado y lo mete a la heladera, eso ya dura dos, tres meses y no altera la calidad interna. Entonces, lo más recomendable es que sin lavarlo, ¿verdad? Eso también decimos mucho porque mucha gente compra del super, lo lava y mete a la heladera. Al lavar, pierde toda la protección que tiene el huevo en forma natural. Entonces, lo recomendable es no lavarlo y meterlo directamente a la heladera y eso te puede durar dos, tres meses sin problemas. Perfecto. O sea, bueno, también tiene una evaluación bastante larga entonces, ¿no? Sí, sí, sí. No se descompone así nomás. No, no se descompone así nomás. En el verano es un poco más crítico porque tenemos temperatura de ambiente de 40 grados. Ahí sí es recomendable un buen cuidado y meterlo en la heladera lo antes posible, ¿verdad? Pero en épocas de invierno uno lo puede tener afuera hasta 40 días desde el día de producción y no tiene ninguna alteración interna. Excelente. Bueno, en las tacueras, mensualmente, ¿cuántos huevos se producen? Mensualmente no tengo bien un cálculo rápido, pero hoy día estamos produciendo 70 mil docenas diarias. Muchísimas. Sí, 70 mil docenas sería 840 mil huevos por día. Ajá, es mucho. Sí, es mucho. Realmente sí. Bueno, y todo el cuidado que conlleva eso, me imagino, de la alimentación también del ave, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, siempre tomamos muy en cuenta la genética. La genética tiene que ser una muy buena genética, pero sí, después de eso es el alimento balanceado. Es por eso que nosotros tenemos nuestra propia fábrica. No comercializamos el alimento balanceado como lo hacen otras empresas porque realmente usamos las vitaminas y los aminoácidos más caros que existen en el mercado porque queremos tener un buen producto. Un buen balanceado hace que salgan mejores productos, verás, la consistencia, la calidad de las cáscaras, un mejor color de yema. Entonces, siempre tratamos de tener un buen alimento balanceado. Sí, excelente. Bueno, y me imagino que va a seguir creciendo, ¿no? Toda la industria de los huevos y ojalá que salga este proyecto que lo estamos craneando acá nomás nosotros, de que se pueda incluir en alguno de los momentos de la merienda escolar o el almuerzo escolar que sería ideal, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros no creo que en muy poco tiempo lleguemos al consumo per cápita ideal, pero si duplicamos lo que hoy tenemos ya tendríamos un gran mercado, ¿verdad? Eso generaría mucha mano de obra y siempre hablamos de que Paraguay es un gran productor de agricultura, hablamos de soja, de maíz y una de las pocas industrias que le da valor agregado a esos productos es la agricultura, ya sea en carne de pollo o en huevos, ¿verdad? Y ojalá podamos tener muy pronto el estatus sanitario para que la carne de pollo paraguaya sea un producto de exportación a mercados muy exigentes porque eso sí generaría realmente mucha mano de obra. ¿Se está viendo eso actualmente? Siempre se está analizando. Dependemos de muchos factores, ¿verdad? Pero ojalá se dé muy rápido. Ok, excelente. Bueno, le agradezco muchísimo por esta visita, por hablar acerca de este tema tan importante, hablando de la nutrición de aquí en nuestro país, con relación a los huevos, también con las aves, también todo lo que conlleva el buen alimento de las mismas para que puedan producir también buena calidad en los huevos. Y bueno, sin duda que vamos a seguir hablando en el transcurso del año, si le parece, para ver cómo va la industria. Sí, muchísimas gracias por el espacio. A usted, por favor, hasta luego.